Hoy os traigo un juego que va a ser el juego de las vacaciones, en mi caso, y que es el Quicks. Y como me lo voy a llevar ya, digo, voy a explicaroslo antes de irme. Un juego de dados, de estos del Roll and Ride, que se llaman, y a partir de los 8 años. En la caja tenemos el librito, que son las hojas donde vamos a dar a cada jugador cuando empecemos, y los dados, que tenemos 6 dados, 4 colores y 2 de color blanco. ¿Cómo funciona? Por turnos hay un jugador activo, que será quien tira los dados, y los otros jugadores que se llaman pasivos, porque pueden apuntar un resultado pero no están obligados. Tiramos los dados y lo primero que tenemos que hacer es decir, en voz alta, la suma de los dos blancos. En este caso sería un 5. Luego el jugador activo podría marcar en primera opción la suma de los dados blancos, y en segunda opción la suma de alguno de los dados de color junto con el dado blanco. Por ejemplo, el 5 más el 4, o el 5 más el 1 que serían 6, o el 2 más el 1 que serían 3. ¿En qué consiste el juego? En ser el primero en cerrar, como mínimo, dos líneas y hacer el máximo de puntuación. Cuando marcamos, marcamos de esta dirección hasta el 12 en la roja y en la amarilla, o del 12 hasta el 2 en la verde y en la azul. ¿Qué pasa? Que si yo marco en este caso, por ejemplo, el 5 más el 1 serían 6, vengo hasta aquí. Una vez yo marco esta cruz de cita, para atrás ya no puedo marcar nada más, o sea que a mí me interesa ir marcándoles desde el inicio y luego ya pasaría los dados al siguiente jugador. Aquí os voy a enseñar un par de los que ya tenemos hechos para que veáis. En este caso, quien fuera este jugador, que creo que era Kilian, habría cerrado la amarilla. ¿Qué pasa? Cuando cerramos una línea, el dado amarillo desaparece y seguimos jugando solo con tres dados hasta que alguien en la misma hoja, por ejemplo, en este caso, cierra dos líneas y una vez cierran, se empieza la puntuación. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 crucecitas. Vamos aquí, nos dice 5 crucecitas, 15 puntos. Pues en la roja ponemos 15. Como os decía, luego contaríamos aquí 1, 2... Ah, algo que nos he dicho, para poder cerrar una línea, como mínimo tendríamos que haber puesto 5 crucecitas, ¿vale? Por mucho que llegue y tenga un 12 amarillo, si yo antes no he puesto 5 crucecitas, no podría marcar. En este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque la cruz también se cuenta. 8 serían 36, pongo 36, en este caso no ha habido ninguna crucecita, 0 puntos, 6, hacemos la suma, serían 70. O sea que ya veis que es un juego muy sencillito de dados y que está muy interesante para llevar, sobre todo encima, jugar en restaurantes o en cualquier sitio.